Bienvenidos a nuestro Centro Eusebio. El Centro Eusebio, siempre desde el año de fundación, siempre hemos trabajado bien y esto es lo que siempre nos ha caracterizado. Mandamos a la selectividad de este año, 19, aprobaron 13. Los resultados son positivos para nosotros porque si miramos el porcentaje sería en este sentido un 75% de aprobados. La primera oferta que normalmente damos a los padres aquí es que si matrículas a cuatro alumnos, el cuarto alumno normalmente tiene un descuento, le paga la mitad B de su matrícula. Y la segunda oferta normalmente está en los cuadernos personalizados. Tenemos cuadernos aquí que son nuestros, es decir, si comprarías cuadernos, le regalamos cinco. Normalmente hay una tradición en este colegio, desde los años de la fundación, siempre nosotros incentivamos a los alumnos, damos premios a los alumnos, los regalos. Es en este sentido que si un alumno de preescolar y primaria aprueba el año, entonces tiene la matrícula gratuita en el siguiente curso. Para los alumnos de secundaria, desde primera vez va hasta cuarto, los mejores alumnos tienen el premio de 100.000 francos jefa y los de bachillerato tienen 150.000. Lo más importante que nosotros queremos es formar al hombre, a la persona, una persona de provecho, que para nosotros es lo más importante. Nosotros en el colegio de un serio no está al margen de las nuevas tecnologías. Tenemos un laboratorio arriba y tenemos también una sala de informática gratuita para todos los alumnos. Los alumnos, más o menos, son cosas que damos a la población. Educación para todos, como lo matiza nuestro presidente. La selección de los profesores normalmente no se hace al azar. Y en cuanto a la selección de los estudiantes, llegamos a los profesores que salen, decimos, de la facultad de pedagogía en el Fisterio. Entonces se hace una buena selección de si miramos realmente el perfil de cada uno de ellos.